Bienvenidos a Construyendo a Chispas Hoy vamos a ver como montarse dos chatbots diferentes En tu propia máquina Para no depender de enviar datos a chatgpt Ni a nada, puedes hacerlo correr en local Son, bueno, he hecho chatbots diferentes Son primos, hermanos, dos distintos Vamos a dejarlos ahí, pero con mucho en común Es un proceso muy sencillo No requiere una gran máquina para funcionar De hecho, este ejemplo lo vais a ver en mi portátil O un AMD Ryzen 7 5800H No requiere aceleración por GPU Eso sí, por lo menos 8 GB de memoria Aunque, bueno, hay versiones de estos chatbots Que los he visto correr en... Bueno, los he visto, he visto vídeos En persona no Correr en Raspberry Pi de 4 GB En la Raspberry Pi 4 con 4 GB Aunque no van precisamente fluidos Y bueno, vamos a ver el proceso de instalación Que es muy sencillo en ambos casos Vamos a empezar por este Que tiene un nombre un poco tramposo Porque no es GPT4All Sino GPT4All No es lo mismo Me parece un nombre No sé si irónico o un pelín tramposo Pero bueno, os dejaré el link a este repositorio Y es tan sencillo como bajarse de aquí Todo lo que son los pesos Son 4 GB O sea que tener ese espacio por lo menos Y luego de aquí Te bajas el zip No te complique la vida de Si quieres clonar el repositorio Con JIT y todo eso Me parece genial Si it doesn't download zip Te lo bajas Lo descomprimes Y ya no descomprimes Buscas el directorio chat Y le copias Pegas Lo que hemos bajado de aquí Que son 4 GB Ya lo tienes Todo hecho Instalado Luego veremos como se ejecuta Vamos a explicar como instalar El otro chatbot Este es el otro chatbot Es muy similar De hecho el programa que usan Es el mismo programa O muy parecido Os bajáis de aquí Los pesos Son 4 GB de pesos ¿Vale? Y que más Luego tenéis que ir aquí A Let's Relays Y bajaros la de vuestro sistema operativo En mi caso Linus Es un zip Lo descomprimís Busquéis donde está Este no es el directorio chat Sino el fichero chat Desde ese fichero Le pegáis los 4 GB De pesos de la red Y lo tenéis montado Ya está No hay más complicaciones Más simple No puede ser Y ahora vamos a ver Como se lanzan los dos Y que opciones hay ¿Vale? Pues se lograba hacer Increíble proceso de instalación Súper complicado De descomprimir un zip Y copiar dentro Un fichero Dos veces Lo lograba hacer Para algo tengo un eje de informática No os penséis Y bueno Ya tenemos montados El chatbot Ahora para lanzarlo Pues como Alpaca Incluye una distribución Para cada Para cada estado operativo Pues simplemente Invocas a chat Y ya está Mientras que GBT for all Como lo que haces Es copiarte Todo el El repositorio Del proyecto Tiene luego Dentro del Del directorio chat Tienes pues todos Los ejecutables Para cada estado operativo ¿Veis? Aquí están Los pesos Entonces lo único Que hay que hacer Es Uy perdonad Que no he puesto El punto Aprender a escribir Lo primero Es lanzar El que El que queréis ejecutar Vale Ya está Bueno Pues ya tenemos Los dos lanzados En la misma máquina Ya os digo 16 GB de memoria Y Y ahora Bueno ¿Qué ocurre? Bueno Que esto realmente Estos modelos Se pueden ejecutar En un ordenador Normalito Sin aceleración Por GPU Con Una memoria Que es accesible Para las personas Vamos hablando De auténticas De realidades Y una tarjeta Gráfica súper cara Pero claro Eso cobra un peaje Y es que No es que sean maravillosos Están muy lejos Ya no de GPT4 De GPT3 Están muy lejos De ChatGPT Pero bueno Funcionan No funcionan Maravillosamente Tienen una funcionalidad Muy limitada Vamos a decir Que son el pariente Tonto De ChatGPT Pero Se pueden usar Y la ventaja De poderlos usar En local Es que bueno Pues Puedes acceder A ellos Desde Desde tu Desde tu propio programa Y puedes usarlos Y Binding Para usarlos Desde distintos lenguajes Es útil Y quizás No te sirvan Pues para escribir Una tesis doctoral Pero igual Te haces Un asistente Inteligente Con esto Que le da Cierto control A la domótica Y cosas así Entonces puedes hacer Bueno Tus propios inventos Y experimentos Y aparte Tiene otras ventajas Que luego veremos Alguna Una muy tonta Pero que puede ser útil Que no tiene Un sistema Que está corriendo En la nube Y eso es el que No tienes control Para que veáis Su nivel Vamos a ponerse Un ejemplo Un ejemplo Un poco puñetero Porque implica Programar Y programar No se les da Especialmente bien No es que no sepan Pero tampoco Tienen un desempeño Tan bueno Como GPT Yo creo que ahí Donde He visto GPT Chat Chat GPT Donde he visto Su Su mayor problema ¿Vale? Su mayor diferencia Con el inteligente De la familia Entonces lo que vamos a hacer Es ponerles una prueba Para que veáis el nivel Que tienen Vamos a ello La tarea que les voy a mandar Es esto Es escribir un programa De arduino Para medir la distancia En objeto Usando un sensor HCSR04 Esto Chat GPT Te lo escribe tranquilamente Ni siquiera versión 4 Versión 3.5 Lo hacía tranquilamente De hecho Fueron las primeras pruebas Que hice Y los de sin problema O sea que Que maravilloso Vamos a compararlos Aquí si que aconsejo Entienden el español Pero no son Tan buenos Entienden el español Y te entienden Tan bien Como Chat GPT Si quieres evitar errores Usa el inglés Vamos a pedirle a este Vamos a pedirle A este Os recuerdo Aquí alpaca Aquí GPT for old Están escribiendo Ese es el ritmo Al que lo escriben Veis que están Funcionando Dos Mira pues este me dice Que ni siquiera puede Ah Me está diciendo que Ojito Que es que no es tan bueno Aun así le voy a pedir Que lo escriba Siempre usar Ser educados Con las sillas Para que cuando Dominen el mundo Bueno pues Aquí vamos a ver El de arriba Lo que está haciendo es No pone Que librería importa Probablemente esta librería Exista Pero no pone cual es Lo inicializa Pone que es un Un trigger pin Y hace un start Un desastre Y este de aquí abajo Pues directamente Se Se niega Porque no tiene capacidades Y le parece peligroso Escribir un programa Para Arduino Que no le he pedido Para un cohete de la NASA Le he pedido para Arduino Bueno pues Hay veces que me ha escrito algo Hoy se niega Tendrá Tendrá Bueno Le puede nervioso Hacerlo delante de público Tampoco tengo mucho público O sea que puedes escribir Tranquilamente Bueno Que no es capaz Pero veis que por lo menos El contexto lo guardan Lo cual en un En un lenguaje En un modelo de De chat Es necesario Si le digo De program El sabe que le está dando El programa de Arduino De que programa estoy hablando Y todo eso Os puedo decir que por ejemplo Hasta el Hello World Me ha dado problemas En este lo ha entendido En este Para que me entienda Al final lo haga Tengo que decir Que escribiera un programa Que sacara por la consola Las palabras Hello World En el lenguaje que yo quisiera Y no en todos los lenguajes Que he probado Lo ha hecho bien Este en cambio He dicho que escriba Un Hello World Y lo ha entendido Y me lo ha escrito Pues en C Pues en C En C++ En C++ Con mayor o menor soltura Y con mayor o menor acierto Para programar no sirven Pero yo que sé Para cosas muy sencillas Pues yo que sé Vamos a pensar alguna tontería Vale ¿Qué se me ha ocurrido? Pues así Súper original Que nunca a nadie Se le podría haber pensado Que define el término Inteligencia artificial A ver Es una rama La ciencia de computación Que está centrada En la creación De imágenes inteligentes Que puedan pensar Aprender y actuar Como humanos En ciertas situaciones Blablablabla Bueno Me parece que es una definición Bien Ahora estoy diciendo dos cosas Es un campo La ciencia de computación Vale Personalmente A mi alpaca Me parece que da mejores resultados A menos en mis pruebas Que tampoco han sido Así muy exhaustivas Que GBT for all Y dado que la instalación Es igual de complicada Yo diría que probaseis con alpaca Pero bueno Si es que instalar los dos Pues también Vamos a ver Una pequeña cosita Que se puede hacer con estos Que no se puede hacer Con una inteligencia artificial Bueno Con chat GPT Vale Una cosa Para salir Control C Control C Y sale No No es más complicado Luego Si escribís Guión H Os da Todos los datos Que podéis configurar Y por ejemplo Una cosa muy interesante Es que podéis configurar La semilla Esto es habitual Si trabajáis Con Stable Diffusion O con algún Programa similar Es útil Para una vez Has generado una imagen Poder replicarla Entonces Si una vez Si alguna vez Replicas algún comportamiento Y quieres que sea exactamente Ese comportamiento Puedes usar la semilla Para que lo replique Y funcione bien En chat GPT No hay manera De hacer eso En otros Integentes en la nube Por ejemplo Yo cuando uso Stable Diffusion Si que las aplicaciones Que suelo usar Están en la nube Y me dejan fijar La semilla Pero bueno Que es útil Y puede configurar Bastantes parámetros Todo esto lo quiero ir Probando más Y mirando Como funciona Y que significan Pero a mi es de la semilla Me ha parecido Y lo he probado Y si Lo que pasa es que también Es cierto que aquí En según que cosas Responde siempre lo mismo Son poco imaginativos Bueno Igual porque no lo he configurado Correctamente Por ejemplo La temperatura Entonces bueno Pues que Que nada Que probéis Estas cosas Que los podéis instalar Trastear con ellos Que si bien No pueden competir Con chat GPT En su habilidad Con el lenguaje Si que Bueno Para trastear Jugar Y hacer pruebas Y aprender Sirven un montón Y desde luego Para pequeños proyectos Pueden ser útiles Así que Ah Un detalle No estoy un poco Estoy un poco liado Con ese tema Pero como Al parecer Llama Sale de De una filtración Que hubo De Del modelo De Facebook Si está relacionada Si no me equivoco Bueno Llama Alpaca No se puede usar Para usos comerciales Entonces si tenéis pensado Me monto un negocio No podéis Tenerlo en cuenta Y Nada Si os interesan estos temas Si más cosas hay que trastear Pues arduino Y más cosas que quiero hacer Pues nada Suscribiros y seguidme Nos vemos